Concierto Exa 2014, el único y más importante evento pop de la ciudad. Tan solo 17 años le son suficientes para presentarse con toda la seguridad de que su nueva propuesta te sorprenderá con lo positivo y entusiasta de cada una de sus letras. Por ello, hoy te dice, déjame entrar en el Concierto Exa 2014, ATL.